Eso fue lo que soñé Que cuando cante la gente baile Cuando diga mano arriba Con la mano levante Y que conmigo cante ¿Cómo no? Sí Eso fue Solo eso Solo eso ¿Cómo? Eso fue Ese siempre fue mi sueño Que nunca cante Eso fue lo que soñé Y la tú es Dime si alguna vez has pensado Cómo dormí la noche de ayer Dime si acaso te has preocupado Sin mi familia toda está bien Eso para nadie es lo más importante Solo al achar Sentirse ok Que Llegue temprano el bendito cantante Que haga su trabajo y que cante bien Pero cuando me ve Ahí viene El cantante ese Que canta Luego desaparece Que nos deje algún mensaje Que nos sirva Para nuestra vida Que viva Todos los cantantes Que canten Sin decir mentiras Eso es lo que pide la gente Una linda melodía Si eso fue lo que soñé Cantar Una orquesta pa' gozar Y ahora Que tengo lo que quería Ave María Ave María Ahora que ya tengo lo que quería Que voy a ponerme en pena Escúchase Ese siempre fue el sueño Si es un cantante Es él Es un granito De canela Así le canto A mi niña buena Que siempre fue el sueño Que buena Que cuando vaya por la calle Con mi nena La gente diga Que lindo canta La pone buena Que siempre fue el sueño Como no Que siempre fue el sueño ¿Dónde están esos cantantes? Yo los quiero Invitar aquí a cantar Que siempre fue el sueño De canela Y como yo Si ese siempre fue el sueño Eso fue, eso fue Es un cantante Ay nena Mueve la cintura Si ese siempre fue el sueño Mira Es un cantante Eso fue lo que soñé Y ahora Ven para que aprenda Lo que es el sabor Ahora con todo Impotor Falso cantor Falso cantor Tengo el nombre del Panamayor Tumbó, tumbó Ay nena Ahora con todo Impotor Falso cantor Como dice Tengo el nombre del Panamayor Vamos Tengo el nombre del Panamayor Vamos ¡Gracias!